Y en más información, los precandidatos del FMLN que buscan ganar la candidatura presidencial para 2019 realizaron una gira por los departamentos de Chalatenango y Cabañas. Los precandidatos presidenciales del FMLN, Hugo Martínez y Gerson Martínez, continuaron su recorrido por los departamentos de Chalatenango y Cabañas para dar a conocer a las bases su plan de gobierno en el marco de las elecciones internas de ese instituto político previstas para el próximo 27 de mayo, en el que ambos buscan ganar la candidatura para las presidenciales de 2019. Explicaron que el plan de gobierno incluye el mejoramiento de la infraestructura vial, fortalecer la atención en salud, la inclusión de mujeres, la implementación de becas y mayor seguridad para empresarios, comerciantes y población en general, así como el combate frontal contra la corrupción. De igual forma, insistieron en que mantendrán los programas sociales para los más pobres. A diferencia de otros partidos políticos en contienda, el FMLN realiza campaña interna en la que sus precandidatos aparecen juntos para convencer a sus bases con propuestas concretas, enviando con ello un mensaje de unidad hacia la militancia que se espera acuda a votar masivamente para decidir quién será el candidato de izquierda que buscará retener por tercer periodo consecutivo la presidencia del país. Este próximo fin de semana, la asamblea partidaria se realizará en San Salvador y en el Departamento de la Libertad, donde se concentra el mayor número de militantes, con lo que se estaría cerrando la campaña interna del FMLN para ir a las urnas el 27 de este mes. Gracias por ver el video.